5 2 3 5 5 15 6 5 6 10 4 10 11 12 11 12 13 13 14 14 14 19 ¿Te quieres parar? No, ya mejor que se la acabe. 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 ¿Qué quieres? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Roki! 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 ¡Eh, chale, Rocky! ¡Vale, Rocky! ¡Roki! 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 ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Ahora tengo otra pastilla para que no tengan el dolor fuerte! ¡Para el sueño! ¡Hasta me dio sueño del dolor! ¡Aquí va, señora! ¡Eso, bravo! ¡Bien, Rocky! ¡Bravo! ¡Roki! 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 ¡Bravo! 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 Gracias.